No les bendiga a todos, bienvenidos, Shabbat Shalom, a este Shabbat inusual en casa y de él, Baruj Hashem. Vamos a dar inicio a la impartición de esta noche, de este Shabbat, la primera parte, eso lo vamos a ver la introducción, vamos a hablar de lo que es la dimensión de la mente y vamos a ver la introducción a nivel científico y también a nivel de algunos aspectos ahí importantes para desarrollar lo que tenemos pues para impartir en estos días. No sin antes capacitarnos como vasijas delante de nuestro Abba, por los méritos de Moshia, de verdad, Yeshua, a través de esa declaración tremenda que es el Shema, donde convocamos cada parte de nuestra alma a elevarse en plena conexión con el Creador y a disponerse como vasija para recibir cada aspecto de la luz que él ha determinado para nosotros en este Shabbat inusual. Baruj Hashem, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echá, Baruj Hashem Kevot Malkutó, Leolam Bae, escucha Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es, bendito sea el nombre y la gloria de su rey por siempre. Baruj Hashem, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom. Baruj Hashem, Yeshua es el Adón de Shabbat y el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre, por causa del Shabbat. No se olvide, el misterio del Shabbat, un código tremendo. Esta noche vamos a hablar un poco de lo que es la dimensión de la mente. Para esto a usted, yo le recomiendo que usted tenga lápiz y papel, porque esto me nota, y se vea este video, porque esta es una serie que vamos a desarrollar. Este tema es la continuación de lo que iniciamos sobre el gran componente parte 1, el gran componente parte 2, el autoconocimiento, ahora entramos en la dimensión de la mente. ¿Sí? Para ello, vamos a evaluar varios textos, no sin antes tener la definición, ustedes saben que a mí me gusta trabajar con definición, sobre la mente. ¿Qué es la mente? Vamos a establecer ese fundamento, cuál es su definición científica de este término que nosotros utilizamos muchísimo y que encontramos dentro de lo que es la Torá y las enseñanzas de Yeshua y cada uno de sus términos con respecto a la mente. Vamos a ver, dice que la mente es la dimensión creadora, responsable. Ahí donde dice creadora, usted es un brain, dimensión creadora, responsable por las capacidades cognitivas, las capacidades cognitivas son aquellas responsables de la adquisición de conocimientos en nuestra conciencia. Entonces, la mente, esta dimensión creadora, responsable por esas capacidades, como lo son el pensamiento, la percepción, la conciencia, la memoria, la habilidad intelectual, entre otras subcapacidades. Esto es la mente, señor. La mente es esa dimensión creadora. Sí, es la que va a crear realidades a partir de estas capacidades que vemos aquí. A partir del pensamiento, la percepción, la conciencia, la memoria, la habilidad intelectual. Todo esto compone lo que es la mente. La mente es este conjunto, este engranaje de capacidades cognitivas conforme a lo que es la mente. Y es la responsable de crear. Sí, es la dimensión creadora. Y hoy vamos a ver qué es lo que crea. Y por qué a nosotros, dentro de ese viaje de autoconocimiento, dentro de ese confrontamiento de lo que es el gran oponente, el ego, qué tiene que ver la mente con ello. Qué tiene que ver la mente dentro de nuestras relaciones interpersonales, dentro de nuestra labor ministerial, dentro del trabajo, dentro del campo empresarial. La mente juega un papel extremadamente importante. No podemos hablar de la reeducación del alma, de la labor que hace la Rúa Jacobo de reeducar, de hacer recordar al alma su identidad. Si primero no hablamos de la mente. ¿Sí? Perdón, no el alma, la mente. Entonces, para ello, es esta impartición. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Va a ser una enseñanza, pero también va a confrontar. Así que mantengan el ritmo que hicimos al principio. Recuerdan el tema de la respiración. Manténganlo de manera consciente. ¿Sí? Enfoque, se mantengan. Van a pasar cosas maravillosas. Yo lo sé. Bien. Vamos a ir, luego de esto, quiero que usted me acompañe. Proverbios capítulo 23, verso 7. O más bien, vamos a ir directo a Marcos 7, del 20 al 23. Primero vamos a Marcos capítulo 7, del verso 20 al verso 23, para empezar a desarrollar. Hoy no vamos a demorar mucho. Marcos capítulo 7, del verso 20 al 23. Miren lo que dice. Aquí está hablando Yeshua. Luego añadió. Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Subrayé eso. Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano, allí donde dice corazón, ponga entre paréntesis, mente. Salen los malos pensamientos, la inmoralidad, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Ya aquí el asunto empieza a tomar un rumbo. Te voy a tener en pantalla. Ahí me gusta tener a alguien como que en pantalla siempre para ver sus impresiones, sus facciones. Gente que hace así. Le dan como un sentido de cercanía a la impartición. Entonces, por eso siempre pido sus cámaras abiertas y todo ese asunto. Hubo alguien más que yo le dije, me voy a enfocar en su pantalla. ¿Quién fue? Venga ahí su cámara. Yo aviso. Bien, señores. Lamento. Lamento. La dimensión de la mente. Hoy de pronto a los que están familiarizados con el campo de la psicología les suene algunas cosas. Escuchan bien. El fondo está bien. Lo quiero. Sí, perfecto. Va a ser de que el shalom a todos ya en Estados Unidos. Shabbat shalom. La mente es la dimensión creadora. Señores, cuando nosotros hablamos de la mente tenemos que saber que dentro de varios estudios se ha hecho una división básica de la mente. Algunos la dividen en tres, otros la dividen en dos y algunos la dividen en más partes. Yo quiero trabajar hoy con esa división de tres partes. Voy a presentar un esquema de las dos partes básicas porque desde mi percepción considero que la mente realmente opera en dos dimensiones. pero que hay una subdivisión dentro de la segunda de ellas que es el inconsciente. Vamos a ver aquí en pantalla y me van a entender lo que les quiero explicar hoy. Y yo sé que hoy Abba nos va a permitir entrar en ciertos asuntos y ciertas respuestas así que mantenga lo que le solicité al principio. Bien. Aquí. La mente está dividida de forma básica en dos aspectos. La mente consciente y la mente inconsciente. Creo que anoté eso. Esa dimensión creadora responsable de las capacidades cognitivas las capacidades que nos permiten adquirir conocimientos como lo es el pensamiento la percepción la conciencia la memoria la habilidad intelectual y demás está dividida de forma básica en mente consciente y mente inconsciente. Ahora entre estas dos algunos han aceptado la idea de que existe una tercera división yo lo veo como una subdivisión dentro de lo que es el inconsciente y le vamos a llamar el sub consciente o la mente subconsciente. Cuando hablemos de estos tres campos yo creo que usted tenga muy presente este texto que le acabo de poner en pantalla que es Hebreos 11 verso 3 esta parte del texto le podíamos llamar la parte B lo que se ve fue hecho de lo que no se ve vamos a entender algunos aspectos hoy de nuestra vida entonces la vamos a dividir en mente consciente y luego en mente inconsciente y dentro de la mente inconsciente subconsciente vamos vamos a ver por qué y vamos a definir las definiciones yo se las voy a expresar en las van a notas cuando nosotros hablamos de la mente consciente yo se lo voy a definir básicamente y muy muy rápido la mente consciente es aquella que nosotros percibimos es la parte lógica la parte racional que nosotros usamos de forma diaria para interpretar para analizar para comunicarnos para deducir para argumentar incluso para argumentar señores antes de presentar alguna postulación usted lo está haciendo desde su mente consciente esta mente consciente tiene un poder especial y es que ella tiene el poder de juzgar quiero que anote este dato la mente consciente opera y dirige nuestra vida desde un 5 a un 10% de un 5 a un 10% de nuestra vida está gobernada desde la mente consciente desde ese punto razonable desde donde desarrollamos las diferentes interpretaciones los diferentes análisis todo lo que hacemos como bien dice en vivo y en directo es la mente consciente es necesario que usted entienda ahorita que hablemos de la mente inconsciente vamos a pasar a la mente inconsciente algo importante entre el 90 al 95% de nuestra realidad no se debe a la mente consciente a la mente consciente se debe del 5 al 10% de nuestra realidad por lo general cuando tratamos temas nuevos o desconocidos pero cuando nosotros hablamos de vida hay una parte de la mente que es la que mayor influencia tiene y es la mente inconsciente esta gobierna nuestras vidas entre un 90 a un 95% entonces el inconsciente opera de manera automática es automático la mente inconsciente es automática y ella es responsable de dirigir y mantener todo lo que tiene que ver con las funciones químicas y fisiológicas del cuerpo como así la mente inconsciente se encarga de que usted respire de que usted vaya al baño se encarga de estos temas de las los palpitaciones de su corazón todo el fluir sanguíneo la producción de hormonas etcétera la mente inconsciente trabaja todo eso y ella opera de manera automática y aquí vamos a descubrir algunas cosas porque también en cuanto a exterior se refiere la mente inconsciente se encarga de todo aquello que usted repite continuamente la práctica de ello como así la mente inconsciente es reactiva alguien conectó ahí con el ego automáticamente la mente inconsciente es reactiva y primitiva ella almacena información ancestral ancestral y genealógica y la guarda en las memorias reprimidas si eso lo hace la mente inconsciente todas las conductas que son repetitivas en nuestras vidas la mente inconsciente se encarga de almacenarlas por eso es que usted algo que hace durante 21 días ya no lo olvida más ahí tendríamos que hablar un poquito de lo que es el aspecto neurocientífico y de la operación de las neuronas y todo esto como influencia se detalla pero no estamos en una clase de ciencia natural es la introducción a un tema el detalle aquí es que la mente inconsciente tiene una función ¿cuál es la función de la mente inconsciente? protegernos y ahorrar energía ¿por qué protegernos? porque todos los movimientos vitalicios que se dan en nuestro organismo de forma natural diariamente son dirigidos por ellos ¿cuántas sabidurías tenía Hashem? y la reserva de fuerza o la reserva energética son hechas por la mente también al grado de inconsciente entonces la mente inconsciente todo esto antes de tocar la palabra la mente inconsciente accede a la memoria o sea ella trabaja es la encargada de archivar en la mente la jefa del departamento de archivos de la mente se llama inconsciente y vamos aquí una parada es la jefa del departamento de archivos todas estas conductas repetitivas ella las registra y las guarda yo les he explicado en los seminarios de sanidad del alma que nuestro cerebro está hecho para responder a comandos positivos y que cuando lo vemos en el campo de la mítica entendemos que la esencia del hombre es plena bondad plena luz está hecho para buscarla para pintarla para vivir en conexión con él entonces cuando el cerebro se le trabaja en comandos negativos pero estos comandos negativos tienen una carga energética muy amplia una carga electromagnética muy amplia el cerebro entiende que estos comandos son positivos porque mientras mayor es la impresión más él comprende el grado de importancia entonces a través de la mente inconsciente toma estos archivos registra esos aromas esos sentimientos esas emociones ese dolor o esa risa ese gusto ese ah y lo guarda en el inconsciente usted tiene una oficina en su noné en su cabeza hoy vas a ver cosas buenas y no tan buenas de esos ahorita estamos en lo bueno la mente inconsciente registra y archiva qué pasa que la mente inconsciente ella accede a estas memorias de tiempo en tiempo a revisar a revisar cada una de las experiencias vitales las informaciones vitales que hay allí para regenerar o generar respuestas automáticas a estímulos similares al de cada una de esas archivos si usted ha visto yo trabajé como pasante por unos cuatro años y siempre recuerdo que mi jefa cuando nosotros teníamos algún caso especial buscábamos referencia dentro de los archivos de casos que tuvieran similitud en algún aspecto con aquel que estábamos tratando en el presente para tener algún tipo de perspectiva una opción de cómo desarrollar una defensa o una demanda lo suficientemente completa como para darle solución a esta situación presente yo tenía que ir como pasante yo era la mente inconsciente la abogada era la mente consciente yo tenía que ir como pasante a revisar los archivos y ver ahí y sacar y hacer un bosquejo que luego se lo iba a entregar a la hoja y ella si había similitud aplicado a sí mismo cuando usted se encuentra enfrentando circunstancias en el su mente inconsciente busca en los archivos primitivos si hay similitud energética o electromagnética a través de sus emociones a través de lo que perciben en sus sentidos si hay una similitud con una de esas experiencias la respuesta que usted va a tener en el hoy va a ser según esos archivos eso no varía aquí no cabe que usted diga no porque yo creo porque no no ya aquí es un tema que no varía Abraham Shabbat Shalom no varía se mantiene ahora bien el subconsciente es un piloto y en ocasiones este piloto va a tomar decisiones por y por eso hoy vamos a hablar de la mente hablemos del subconsciente el subconsciente yo lo ubico entre el consciente y el inconsciente ahí y el subconsciente administra como por decir los archivos más recientes los casos inconclusos si eso los administra el inconsciente la recepción de los archivos se ve que los tiene ahí para luego acomodarlos en su respectivo número de carpetilla yo tengo gente que maneja derecha o sea que recibimos un expediente lo tenemos en recepción hasta que llega el encargado de archivo y lo acomoda en según su número de carpetilla su fecha y demás bueno esa recepción es el subconsciente él administra los archivos que acaban de llegar los nuevecitos los recientes los que está de paquete por ende es en el subconsciente donde están la mayoría de los traumas que de forma continua influencia en el pensamiento de las personas la mayoría de enseñanzas experiencias etc ahí están en el inconsciente todos esos registros están ahí el inconsciente es como la memoria rama el subconsciente pero es como esa memoria rama que tiene lo que se está viviendo en el momento estamos aquí eso está ahí en el subconsciente el subconsciente no juzga entre bueno o mal el subconsciente entiende que la impresión tiene un nivel electromagnético alto y por lo tanto hay que mantenerla ahí hasta que el consciente decida si devuelve o reserva así que el subconsciente lo tiene ahí aguantado todo lo inconcluso está ahí en el subconsciente es ese espacio entre la punta del iceberg y las dimensiones no conocidas del mismo el subconsciente no distingue entre la fantasía y la realidad por eso es que todo lo que está archivado en el subconsciente luego usted lo percibe en forma de sueños eso yo les he explicado cuando he hablado de las cosas que suceden al dormir usted ve que dentro del pensamiento místico se dice señores usted no se acuesten a dormir sin hacer un vacío energético usted necesita vaciar limpiar de todas esas energías residuales porque esas energías residuales a nivel de la mente están ahí en el subconsciente entonces pueden influenciar son energías que influencian el alma pero dentro de la parte psíquica va a influenciar el pensamiento y como el cerebro nunca deja de trabajar esas energías que están por ahí pululando sin resolver de tu día van a perturbar el reposo de tu cuerpo en forma de pensamientos de temas no resueltos y van a también en cierto modo obstaculizar la elevación de tu alma mientras duermes porque ustedes saben que el alma mientras usted duerme se está elevando a los mundos superiores a presentar verdad su reporte a buscar sabiduría a buscar bueno ustedes saben o sea tenemos una clase de grupo de Torah práctica entonces ¿qué pasa? todo esto con el subconsciente el subconsciente va a actuar por los datos que recibe el subconsciente no tiene que ver con me llegó este dato ok estamos viviendo esto ahorita estos son los datos que yo tengo guerra temor miedo corra a la mente cuando hablamos de mente ok bendiciones a los que acaban de llegar la mente la definimos hace un momento lo que es la mente desde el aspecto científico estamos dando la introducción desde el aspecto científico primero antes de dar un desarrollo entonces estamos definiendo lo que compone la mente consciente subconsciente e inconsciente estamos definiéndolos para llevarlo entonces a lo que es la escritura ahora todas estas definiciones científicas tienen su reflejo a nivel del alma siempre es así usted va a notar que muchas veces en la escritura cuando se habló de corazón o se habló de entendimiento o se habló de pensamiento esa dimensión del alma se revela en la anatomía como la mente como un sistema el sistema límbico porque señores présteme mucha atención aunque la escritura tenga que ser interpretada a nivel del alma por el proceso que la está viviendo aquí en la tierra tiene usted que saber que no se puede ignorar la espiritualidad oculta en la anatomía del cuerpo toda parte del alma tiene su reflejo en la anatomía en el cuerpo así que ciencia y espiritualidad no están desconectados lo que pasa es que la ciencia del ayer es la mística del hoy ay Dios mío Francisco lo que hoy usted estudia como mística o interpretaciones místicas en ese momento era la ciencia que había que estaba fundamental en experiencia exactamente creo que más o menos me entendiste yo creo que sí me entendió por esta parís entonces el subconsciente obedece órdenes por impulsos nerviosos el subconsciente lo que percibe ese impulso nervioso que llegó acá una vez uy subconsciente archiva ya él obedece él archiva y genera una respuesta rápida esto es lo que yo sentí y esto es lo que yo hago por eso es que el subconsciente para mí es parte del inconsciente porque el inconsciente es reactivo el inconsciente opera el inconsciente recibe y suelta identifica en sus archivos él no se detiene a ver si es la misma circunstancia o no si es la misma persona o no escuché esto el inconsciente no se detiene a ver si es la misma persona si es el mismo ambiente si de verdad te están haciendo daño no el inconsciente él le da el subconsciente es así ahí es donde se generan las enfermedades psicosomáticas que responden a realidades almáticas vea como ciencia y espiritualidad se conectan no sé vamos allá vamos allá el subconsciente es sugestionado se puede alterar se puede sugestionar entonces es importante tenerlo en cuenta ahora bien habiendo entendido esto a nivel científico lo que nos habla la psicología sobre la mente vamos a escudriñar en la escritura lo mueve a algunos detalles vamos a resolver y vamos a ese mismo texto que leímos en un principio y vamos a ver lo que declara Yeshua aquí señores Yeshua se encuentra en un momento hablando sobre lo que contamina al hombre lo que pervierte o profana la santidad aquello que obstaculiza la conexión con el creador escuché esto Yeshua está hablando aquello que obstaculiza aquellas cosas que se adhieren en los canales conectivos del arte y dificultan la percepción de ella en cuanto al sentido de verdad en cuanto a conexión Coyagua se refiere porque nosotros tendemos a responsabilizar cualquier ser cualquier entidad espiritual que se nos ocurra de esa conexión con el creador hoy necesito que usted entienda que esos obstáculos no son seres espirituales esos obstáculos son conductas que responden a pensamientos que se generan en tu mente entonces la mente no está desconectada de la espiritualidad el cuerpo no está desconectado de la espiritualidad yo hablaba en estos días con una mente elevada que está por aquí y me hablaba de una persona que es médico de unos asuntos y que dice sin alimentación para esta mujer no hay espiritualidad y yo dije yo necesito a esa gente a la humilde no me emocioné hermano yo necesito a esa gente cerca de mí porque ciencia y espiritualidad están desconectados lo que pasa es que todo lo que usted estudia a nivel del alma tiene que tener un reflejo a nivel anatómico no hay nada que usted pueda estudiar a nivel espiritual que no tenga un reflejo a nivel de su cuerpo por eso cuando hablamos del corazón hablamos del asiento del espíritu del ruas de lo que le da forma a tu existencia punto entonces ¿qué pasa con la mente? Yeshua dice Señor no contamina no profana no altera la realidad lo que entra hay que problema no altera lo que entra con lo que entra estamos bien porque lo que entra si bien impuro por la oración es santificado dijo el apóstol Pablo ¿sí o no? por la conciencia como lo está recibiendo pero lo que sale viene con una cabana intención cuando hablamos de cabana estamos hablando de energía de vibración sea pura sea negativa ¿por qué? cerebro energía electricidad corazón magnetismo y dado gravedad eso usted no lo puede olvidar entonces lo que entra todo cool porque lo que entra yo tengo dominio gobierno sobre eso como lo administro pero lo que sale ya sale cargado de algo si Yeshua dice señor lo que sale de la persona eso si lo puede contaminar porque es dentro del corazón cuando aquí Yeshua está hablando del corazón sabemos que habla del alma como ru espíritu el mundo de la formación yetsirá sabemos que está hablando de ese campo de las emociones de los sentimientos pero yo les he dicho a ustedes que el Rúa tiene inherencia sobre el cerebro siempre se dice no que el alma divina lo siento es el cerebro si se refiere a la parte de lo que tiene que ver con el ámbito de la daad que hay un asunto ahí realmente cuando hablamos de Rúa cuando hablamos del mundo de formación y hablamos de ese Rúa o ese alma o ese espíritu que se forma desde tu concepción hasta aquí él es educado por energía porque es educado el Rúa por energía toda la energía que presiona desde que lo conciben hasta aquí Yeshua dice no contamina lo que entra lo que lo va a contaminar lo que lo va a pervertir lo que entra solo le educa solo le va a dar una forma solo él determinará si afecta o no su realidad pero lo que sale tiene el poder de alterar todo lo que él es todo lo que él está haciendo entonces ¿qué pasa acá? que cuando hablamos de Rúa cuando hablamos de corazón en este campo nos estamos refiriendo directamente a la mente a la mente cuando Yeshua está hablando es lo que sale del corazón mente pensamientos palabras acciones todo tiene que basar por ese bendito campo de formación y cuando pase por allí pase influenciado por los archivos y los archivos están donde en la mente la mente es el depósito todo el bagaje tuyo está en la mente si es de hace mucho tiempo está en el inconsciente si ha sido reciente y no solucionado está en el subconsciente si lo estás viviendo en actualidad está en el consciente pero todo el bagaje tuyo está en la mente según ese bagaje va a determinarse muchas cosas en tu vida entonces el problema está en que si usted desconoce la dimensión de la mente eso es sinónimo de desconocerse a sí mismo y también es sinónimo de ser dominado por el ego una persona que no conoce la dimensión de su mente está en problemas está en graves problemas siempre hará la oración que hizo el salmista Hashem perdona los pecados que me son ocultos el salmista reconocía que dentro de la dimensión de la mente a nivel de su inconsciente se generaban acciones palabras miradas pensamientos ideas que eran discordantes con su esencia él dice perdóname porque es que hay unos archivos ocultos que yo no me acuerdo ellos solo salen cuando encuentran un punto de similitud externa perdóname por eso una oración muy sabia ay Dios mío la mente la mente hablemos de la mente hoy yo quiero leer porque últimamente ustedes hacen unos silencios muy muy terribles Yeshua dice seguimos leyendo y explica y da una lista porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual los robos Yeshua empieza a enumerar conductas que está enumerando Yeshua aquí conductas las conductas se mueven a nivel del mundo de la acción nefesh cuerpo mundo físico él está diciendo toda conducta discordante con el amor se generó no en los demonios ahí se generó no en el diablo se generó en la mente toda acción desordenada nació en ti mismo al nivel de tu mente hay un problema porque si usted no entiende que nada de lo que tú hagas afuera viene porque sí todo tiene un origen sea bueno entre comillas o malo tiene un origen si no hay conocimiento de causa no hay reformación de conducta si no hay conocimiento de causa no hay reformación de conducta para sanar un alma y hay gente que me pregunta ¿y usted por qué habla tanto de la sanidad del alma? porque un alma sana es una vida próspera todo lo que el hombre quiere es prosperar pero el hombre no puede prosperar sino prosperar su alma todo lo que el hombre quiere es luz pero el hombre no puede alcanzar luz si su mente está cerrada una mente cerrada es un entendimiento entenerecido es un alma cautiva entonces toda la buena intención que usted tiene de vivir lo va a llevar a un solo lugar y es mirar hacia adentro entonces que hoy una vez más desde otra perspectiva estamos visualizando un panorama y usted debe ser muy consciente de ese panorama entonces ¿qué pasa acá? Yeshua al final dice que de la mente de ese campo vienen de adentro y contaminan a la persona cuando nosotros hablamos de que ducha estamos hablando de consagración estamos hablando de conexión señores la santidad es un estado que alcanza el alma cuando está en conexión con el creador es el revestimiento pleno de luz yo vivo en santidad ok vivir en santidad refiere una vida que haya luz en todo una vida que vive manifestando amor que todo lo que ve lo ve con ojos de amor eso es santidad todo cuanto hace lo hace operando desde una conciencia de inocencia como la de un hijo santidad es un estado de conexión la santidad viene por conexión pero la corrupción puede venir por algo que no necesariamente es una desconexión porque lo que pasa es que el hombre en el edén no perdió la conexión con el creador siento que usted tienda algo hoy usted no es una clase de toda práctica pero el hombre no perdió la conexión el hombre perdió la conciencia de conexión porque cayó en su concupiscencia generó un deseo ilegal y la serpiente que va a representar el ego justificó ese deseo y hizo que se consumara se activó la concupiscencia de ahí en adelante la visión del hombre es dual bueno y malo así que sucede acá que santidad es todo bueno es conexión pero la contaminación viene producto de una concupiscencia un pensamiento una energía almacenada a la cual yo le doy lugar y acciono según ella el problema de la mente es ese usted no puede desconocer esa dimensión usted tiene que saber que hay allí para entender lo que usted manifiesta aquí y se va a dar cuenta lo más importante es que usted no es absolutamente nada de lo que hay allí porque todo lo que va a encontrar en la mente va a responder a energías elevadas yo decía hoy en la entrevista en el programa de TV va a responder a la educación que te dieron va a responder a todo todo el bagaje todo lo que has tenido en la vida eso es lo que está almacenado en tu inconsciente en tu subconsciente y por lo que opera tu consciente usted tiene que limpiar la mente escuche esto no hay liberación del alma ay Dios mío no hay liberación del alma si no hay limpieza de la mente no hay liberación del alma si no hay apertura de la mente porque puede ser que todo lo que hay allí responde a un mismo sistema por lo cual cualquier cosa que usted viva que usted vea que no se ajuste a eso que hay aquí usted lo va a considerar incorrecto impuro tito 1 15 en su mente no es puro por lo tanto en su realidad tampoco lo hace estoy en la introducción el poder de la mente el poder de la mente yo hoy solo dije voy a dar la introducción entonces en marco 7 del 20 al 23 Yeshua nos dejó claro que los pensamientos los pensamientos que son los pensamientos son productos creados por la mente según los archivos que esta alberga ningún pensamiento de porque si yo pensé yo creí es lo más ignorante que usted puede marcos el marco que pusimos al frente del capítulo capítulo 7 del verso 20 al 25 nada viene porque si mire hay algo peor que la ignorancia lo peor que hay después de la ignorancia es un conocimiento falso no hay nada más perverso que creer que esté algo que al final del día es falso entonces creer que las cosas vienen porque si de la nada no es ser ignorante es tener un conocimiento pero falso y el conocimiento falso es peor que la ignorancia porque el ignorante no hace y listo porque no sabe pero el que cree que sabe y al final no sabe lo que hace genera una doble destrucción genera un doble caos entonces el pensamiento es producto es una creación de la mente basado en lo que hay en ella traducción los pensamientos son generados por el ruado espíritu basado en su estado y en las energías que en él se han albergado yo que la ciencia y la espiritualidad no está desconectada hasta que la mente no sea limpiada no sea reeducada no sea abierta algo nuevo su juicio desde el subconsciente será basado en los archivos que tiene y en lo que vive en el momento mira pero porque usted me da toda esta explicación proverbio 23 versículo 7 lo dice a texto que yo te conoce muy breve hoy nos vamos a entrar proverbios capítulo 23 versículo 7 proverbio dice uy así es ahí dice la abogada señores porque aquí hay gente de todos los calibros proverbio 23 7 porque tal cual es su pensamiento es su alma así es él aleluya qué herramienta el alma utiliza para generar pensamiento los pensamientos son energía qué son los pensamientos qué son los pensamientos son energía con qué el alma genera estos pensamientos diga con la mente en qué lugar en el cerebro con el cerebro en la mente y el proverbista nos dice tal es su pensamiento según es la energía que él cree así será su realidad el mundo o la materia no lee tus palabras no lee tus acciones lee tu cabaná tu intención lee la energía lee el pensamiento que hay detrás de eso ahí hay ahí la mente ahí la mente entonces la mente el alma a través de ella genera realidad obviamente cuando digo el alma en términos de acá de este lado del cristianismo ya desde la siguiente no lo voy a expresar así porque ya yo creo que ustedes están claros que lo que en el mundo cristiano le dicen alma realmente debería ser espíritu sí pero vamos a definirlo todos entonces qué pasa que hay realidades algunos de ustedes escuché esto hicieron algo y tú pudiste haber hecho algo escucha esto bueno escuché bien bajo la interpretación de los sentidos es bueno pero la energía la intención la cabana el pensamiento que hay detrás de ese acto bueno ante los sentidos es que me vean es que sepan que yo esa energía egocéntrica egolátrica su vibra es baja así que no sube como incienso allá sino que sirve para alimentar entidades espirituales caída entonces cuando te viene la cosecha de ese acto lo hice bien un poco de gente aplaudiendo ahí está el ego porque lo hiciste fue para eso así que tú te sientes gratificado viene alguien un alpiler pum ay pero por qué estás cosechando porque la materia te está respondiendo según tu energía no según tu razón la verdad no está en la razón la verdad está en la intención la verdad no se revela en las acciones la verdad se revela en la energía que está detrás de ellas esas energías se generan en el pensamiento son el pensamiento se generan en la mente entonces usted está entendiendo por eso es la gente dice yo te amo por esa muerte hipócrita hay Dios porque ellos aman por una obligación su intención es responder a una obligación para obtener una compensación no es que se están viendo a ellos ni el prójimo entonces lo que hacen lo hacen para ser vistos su cosecha por eso la escritura dice ya tienen su recompensa porque la intención de su corazón no te ascendía el pensamiento que dio lugar a esa acción no tenía trascendencia sino que estaba sujeto aquí tiempo, espacio, materia entonces la mente usted tiene que apretar porque lo que tu mente dice no es lo que tú eres es lo que los archivos de tus vivencias dicen ay Dios es lo que la energía residual de tu relación dice es lo que ese noviejo dice ay Dios es aquí la importancia del autoconocimiento señores la gente me dice pero ven acá habla de brujería habla de demonio habla de yo ok todo eso está bueno sí pero préndete di rica la baranda yo tengo mis vías para andar en eso pero por qué tú todo lo llevas al alma y el alma y el alma y el alma y el alma Yeshua no sanó cuerpos Yeshua sanó almas y si yo quiero gente próspera me al de alrededor tengo que garantizar como maestro que sus almas prosperen que cumplan su propósito tú no puedes cumplir tu propósito cuando vives según tus pensamientos sin pasarlos por el filtro ay Dios cuando vives de manera reactiva yo sería yo sería un asesino si yo me siento en un grupo de toda la práctica hablarles una cantidad de misterios porque lo que pasa a mí me gusta de esto es que uno nunca terminará de aprender yo no me puedo sentar a darte una comida gruesa si yo no te he explicado el cuidado que debe tener de ti porque tu alma se eleva más al creador cuando te hablo del cuidado de ti que cuando le doy los misterios de allá porque los misterios de allá como tu alma todavía no hay conciencia de muchas cosas lo que hacen es que se van para luego aleluya pero cuando la vasija está lista entonces estos conocimientos sirven para que tú conectes con la otra son verdades que no las podemos ignorar estamos en un servicio de Shabbat no estamos en una clase quiero explicar cómo Shabbat puede ayudar no de una forma religiosa a corregir algunos aspectos que hay en la mente durante los dos o tres próximos Shabbat vamos a hablar de la reingeniería del alma o del amor términos diferentes que al final día los unificamos en un solo concepto ¿qué pasa aquí? Proverbios 23.7 tu pensamiento le va a dar forma la escritura pone este ejemplo en Proverbios y dice este hombre te dirá siéntate y come siéntate y come ven come aquí el Proverbio te está recomendando que usted no se sienta a comer con gente de doble ánimo una persona de doble ánimo es una persona que tiene el alma fragmentada por eso hoy become so happy tú sabes y mañana el mismo so happy se está tragando tiene una dos de personalidad porque hay una parte de su alma ligada a la luz pero hay otra parte de su alma que todavía está batallando está siendo dominada por XYZ tiene un déficit de identidad como usted lo quiera ver Proverbios te dice no te sientes a comer ¿por qué? porque con tu boca te dirá come y bebe pero su corazón no estará contigo o sea que aunque te está diciendo que comas y bebas el pensamiento de su vida por eso es que hay cosas que a ti te dan que te enferman tú has comido lugares donde no debes comprar hay dineros que no los he recibido porque la intención del que lo da no es buena entonces aquí nada desaparece aquí todo evoluciona con la energía que se le coloca ay Dios mío aquí nada muere vuelvo y repito nada de lo que está en la materia muere sino que evoluciona según la energía a la que te expone por eso hoy algo puede ser muy bueno porque la intención la de aquí el pensamiento con el cual se ha trabajado ese algo tiene bondad tiene conexión pero mañana probablemente no hay esa conexión aleluya dualidad deberíamos hablar de eso entonces hay dinero que te llegaron pero mente la mente que está sobre esa materia no es pura entonces ese dinero llegó a ti y te secó hay hay abrazos que recargan la energía hay otro que te la roja mente sobre materia si lo hablamos a nivel místico se habla de este término la mente sobre la materia es más profundo que esto mente sobre materia de hecho los sabios dicen que si Aarón no hubiera tomado el oro en su mano el beser no se construía ellos entienden que cuando los herras le entregaron Aarón el oro y Aarón lo tomó con sus manos sin antes ponerlo en tierra la energía el pensamiento la cabana la intención que había en ellos estaba había cargado de su objeto Aarón lo toma y absorbe inconscientemente y se inhabilita se ay Dios se le cierra el entendimiento y ahí logran el objetivo del cero de oro los sabios dicen si él tan solo hubiera puesto eso en la tierra la tierra hubiera absorbido su energía y hubiera sido purificado con una nueva intención entonces señores hay muchas cosas que usted vive a diario que son productos de la mente de lo que está dándose allí en la mente la Biblia le llama el corazón porque la escritura no coloca el corazón aquí sino acá y cuando la escritura habla del corazón al lado izquierdo se refiere a un entendimiento entenebrecido cargado de rigor que opera según los archivos que hay en él los archivos que hay en ti conforman el yo cada vez que tú dices yo esto yo lo otro estás hablando de los archivos que hay en tu mente y esos archivos son el ego alguien me está entendiendo cómo se conecta qué peligroso el problema aquí es ese que tu mente ha generado tu realidad ahora usted entiende la ilusión tú la creaste basado en tu mente tu mente tu mente le dio forma electricidad es tan fuerte que muchos de ustedes han orientado a gente a hacer cosas que ellos no estaban supuestos hacer solo por el nivel de ese pensamiento cuando la palabra salió de tu boca influenció energéticamente a esa otra persona que operaba en una vivación menor a ti ella te dio la razón no porque tú la tuvieras señores sino porque de manera inconsciente fue manipulado por los archivos y por el nivel energético que estos tenían está entendiendo cómo operan las cosas entonces Yeshua en su enseñanza la escritura dice que les abrió la mente quitó el velo el velo que se rasga que ustedes en la escritura que el velo se rasga de arriba abajo representa las flip-ups siendo quitadas de la luz ¿por qué? porque las flip-ups son todas esas enseñanzas conductas acciones energías creadas discordantes con la luz que lo que hacen es que en vez de aflorarla la oculta ah vio que usted no puede ignorar su mente no ignoren las maquinaciones del adversario ¿cómo ustedes pueden estar ignorando las maquinaciones del adversario? hay gente que usted la ha traído de su pasado a su presente a través de su mente porque como la mente no ha sido limpia hay archivos de ellos de las vivencias en otras palabras hay fragmentos de su alma ligados a la suya que cuando vienen al consciente por el subconsciente ¿por qué? porque son relaciones inconclusas que los jalan ay 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 Raúl mira Raúl yo creo como por primera vez que usted está en un chaval inusual relájate disfruta el viaje disfruta el viaje Raúl claro que se rezo ciclo de hecho uno de mis maestros dice algo muy lindo el día que usted diera una relación lleve su energía de ahí salga de ahí escucha eso lleve su energía cuando usted sabe de una relación hay un par de gente que entendió a quien yo me refería y no es mentira porque usted tiene que ya cerró cerró cuando usted va a empezar algo nuevo todo lo anterior corte ay es que tan bueno que es y se pone a recordar y se va ahí en la vida en la vida dolorosa y en la vida dolorosa atrae a todo mundo va de nuevo al presente incluso si la otra persona su vida es menor a suya porque su lado de espiritualidad no está escuche esto y yo les he explicado que espiritualidad no tiene que ver absolutamente nada con su ramakía ramasena ramasaya puede ser influenciado por su pensamiento y usted puede darle la forma a ese alguien con el que está de ese de gas con el que tú o con la que tú solo porque usted no ha liberado su mente solo porque usted no ha reparado su alma entonces díganme si yo entonces en toda práctica a usted le conviene que yo le suelte el código yo le suelto los códigos pero si yo le suelto los códigos y usted no resuelve el pleito se le va a volviar gente que le gusta trabajar con salmón yo le digo mire juegue vivo porque usted puede aplicar eso pero eso va a identificar si usted tiene o no hay gente que le gusta convocar la justicia de Dios o cuando tú llames la justicia de Dios primero te va a caer a ti entonces cuidado que en ti no haya alguna cosa que usted tengan que bajar el hacha hablemos misterio que estamos en Chabat hay gente que se se están cayendo los velos hoy cuando Rachaul decía que se caigan las escamas de vuestros ojos es todos esos conceptos erróneos que se tienen sobre la vida sobre la espiritualidad sobre la fe que se caigan que se vayan al suelo porque no te sirven perdónenme pero hay cosas de nuestro peregrinaje por la tierra que no nos sirven para evolucionar para trascender y por lo tanto por muy lindo que haya sido quien no los dio no puede continuar en tu mente Lola lo lamento entonces vamos a Proverbios 21 verso 2 y ahí yo me voy Proverbios 21 verso 2 yo me estoy gozando la clase no es una clase es que lo que pasa cuando Chabat entra es una oportunidad para declarar para usted sabe tantas cosas pero eso lo vamos a hacer al final hoy sí Proverbios 21 verso 2 dice a cada uno le parece correcto su proceder pero Hashem juzga los corazones ay 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 mire tome la captura que con este todito salimos a cada uno le va a parecer correcto su proceder porque porque es que su proceder responde a los archivos que hay en entonces a cada uno le va a parecer correcto su proceder obviamente hay gente que es consciente es lo que le digo autoconocimiento el que no tiene autoconocimiento todo lo que él haga va a ser bueno pero el que tiene autoconocimiento poco a poco irá logrando definir en sus acciones cuáles estaban cargadas de sabiduría y cuáles fueron pura reactividad necedad ilusión falsedad aleluya ¿por qué? vamos a un texto aquí primera de Corintios capítulo 2 verso 11 después de este texto uno más primero de Corintios capítulo 2 verso 11 todo lo que pasa en su mente dice porque entre los hombres quien conoce el pensamiento de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él así mismo nadie conoce los pensamientos de Hashem sino la rúa de Adonai el que no tiene la rúa de Adonai no conoce los pensamientos de Yah pero tú tienes que saber que tú sí sabes lo tuyo tu espíritu la rúa conoce tus pensamientos esa parte de tu alma sabe exactamente la que usted puede engañar a quien le dé la pero nunca podrá engañar a usted es ahí donde nacen los conflictos internos usted puede engañar a quien le dé la gana pero nunca se puede engañar a usted y el problema es que tus pensamientos pueden ser somatizados como así que lo que pienses según sea la cabida la carga energética que tenga puede influenciar o más bien esos pensamientos se pueden escribir en tu organismo cuando pasa eso ahí tenemos la Neshama influenciando caos sobre la rúa con la intención que ésta se rinda aleluya como deberíamos estudiar la ansiedad deberíamos estudiar qué pasa cuando te duele cierto brazo eso lo vamos a hacer en Toraprax eso no lo vamos a aquí en Chaval eso lo vamos a hacer en Toraprax hay ciertos dolores que te dieron antes de su movimiento que te estaban diciendo que no lo hicieras porque hubo una intervención en tu mente por parte de una ay Jesús ay ya digamos aquí Romano capítulo 12 verso 3 en la introducción porque mi intención es que hablemos de la reprogramación mental porque algunos de ustedes están batallando con temas delicados y lo que necesitamos es reprogramar Romanos 12 3 dice por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien siente de sí mismo con moderación según la medida de fe conciencia según su entrenamiento que Dios le haya dado recuerde ahí que fe de Muna la raíz de Muna es confianza por entrenamiento una conciencia lúcida de las realidades entonces esa conciencia lúcida se opine por un entrenamiento por eso se le llama Muna entonces ¿qué pasa? Rav Shaul dice ninguno de ustedes tenga un autoconcepto dislocado porque el problema con el autoconcepto es que altera la realidad el autoconcepto se define por el yo es el yo ¿cuál es la percepción que tengo de mí? el yo ¿cómo está mi yo? ¿quién soy yo para mí? el yo se define por lo que hay aquí usted no va a la gente que llega en algunos sistemas de creencia tú le das una oportunidad y dice siervo inútil soy un gusano un basurero andante la peor cosa que puede decir que la gloria sea de Dios que la gloria sea de Dios que tú eres un basurero la peor cosa que puede decir que es un siervo inútil le explícame ¿de dónde viene ese autoconcepto de equilibrado? es un ego dislocado porque lo que pasa es que nosotros entendemos cuando se habla del ego solo de la parte del orgullo porque yo le presenté el ego como adversario no solo es el orgullo sino también la inferioridad es como el hidrado equilibrado no se trata de que no haya ego el ego siempre estará se trata de que el ego el yo esté alineado a lo que en esencia yo soy eso se soluciona con la mente fíjese acá usted no puede hacer ningún acto profético efectivo si usted no tiene una conciencia lúcida de quién es aleluya usted no puede aprovechar los beneficios de Shabbat si usted no tiene una conciencia lúcida de quién es porque Shabbat responde a lo que es por eso en la medida que va despertando algunos de ustedes van sintiendo la necesidad de ir reservando este día para colisión es un tema de conciencia pero la conciencia está bajo dominio de la mente el intelecto está bajo el dominio de la mente la percepción de la realidad está bajo el dominio de la mente usted identifica esto es bueno y esto es malo por lo que hay en la mente aleluya el que tenía que ser tu esposo pero que ahora es tu amigo y el que tenía que ser tu amigo pero que ahora es tu esposo lo elegiste por el dominio de la mente aleluya por eso al final se te fue al piso esa relación lastimosamente lo lamentamos terminaste en un divorcio y terminaste con el amigo ay porque mi amigo no lo que pasa es que cuando hiciste la elección lo hiciste por la deformación del yo por la contaminación del mente entonces nosotros no podemos hablar de reeducar de reformar si el alma es salida hablemos de esto liberación del alma Israel sale de Egipto el alma es libre salió del sistema de creencias contrario que pero tiene que ir a una tierra que según Hashem es buena y que de ahí fluye leche y miel señores la leche y la miel no fluyó cuando pusieron el pie derecho y el izquierdo lo que iba a hacer que de ahí fluyera leche y miel crea la conciencia que tuvieron en el estado de su mente en su estado de conciencia en el estado de su alma entonces para eso tenemos que lo sacamos de donde lo sacamos de Egipto del sistema de cautividad de estar dominados por el ego lo pasamos por el mar de juncos lo purificamos quitamos esos residuos que había ahora están en blanco los llevamos a Sinaí aleluya en Sinaí le vamos a dar oración le vamos a dar instrucción le vamos a dar enseñanza le vamos a dar guía le vamos a dar consejo para que para cuando lleguen a Canaán puedan hacer que de Canaán fluya entonces la prosperidad es un estado progresivo de conciencia necesitan hay gente que están lavando la mente en ese asunto a ustedes le dicen brujo bruja de todas checheres eso con la visita si efectivamente estás teniendo un lavador porque en tu inconsciente hay demasiada información oculta que tiene que ser sacada hay gente con la actitud tienes rechazos que no entiendes nunca lo has entendido yo siempre he entendido se debe a algo cuando ese algo sale a la luz tú eres libre de esa actividad por eso por eso señores este es un camino progresivo usted cree que algún día vamos a dejar de hablar de esa actividad del alma permítame decirle a ustedes y a los que nos verán en el canal de youtube que nunca dejaremos de hablar de esa actividad del alma aquellos que están incursionando en el tema de la mística la mística es universalista usted estudia la mística judía como fundamento por el tema de que está la conexión directa con Yahweh pero la mística no tiene una cultura la cual ella se deba directamente lo que pasa es que usted pasa la mística por el filtro de la Torah para caer en la lujería pero la mística es universalista y la mística se trata de conocer a Yahweh conocer al creador porque la mística no le pone nombre al creador lo tiene como el inso como el infinito y busca conocerlo a través de la experiencia continua y la experiencia continua que la mística habla con el creador es el autoconocimiento de sí mismo es el dominio de sí mismo es el desarrollo de un concepto claro sobre sí mismo es lo que Yeshua enseñó entonces usted nunca dejará de ver toda su vida usted tendrá que pasar por eso tendrá que evaluar yo conversaba con alguien hace unos días ¿se acuerdan que yo hablé de la música? entonces yo le decía señores toda la música que usted escuche usted se identifica con ella no porque la persona es una amiga y no lo puede pero es que a mí me gusta y punto sí pero que no es porque te guste tú no entiendes que tus gustos no vienen de ti tus gustos vienen de adentro tu eso nadie que poca a mí me dio la gana tú te sientes bien con eso eso viene de adentro todo lo que tú haces tú te estás identificando porque en una sola cosa hay varios componentes no necesariamente tiene que ser con el dolor puede ser con algún aspecto algo que te hace sentir ya pero nosotros somos seres espirituales en un proceso evolutivo somos seres espirituales en un proceso evolutivo y mientras estamos en ese proceso evolutivo estamos en un cumplimiento de los consejos hay discípulos aquí yo bendigo a Hashim esta Laura el trabajo le ha aumentado no el trabajo sino la el alcance que como profesional de la salud ella tiene le ha aumentado esa mujer tiene pacientes por yardas kilométricas la nutricionista y eso todavía no se acomiita desde que hubo una reformación en su pensamiento sí porque mientras más residuos empiezas a mover mayor acceso tienes a tu esencia más espacio hay para que tu ser sea gobernado por lo que tú eres realmente entonces en la mente sean maestros unos días no se libra ninguna batalla no hay una guerra no 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 en la guerra espiritual es mental cuando se habla de la guerra a nivel de la mente nos referimos a este bombardeo de pensamiento a ese tráfico como él le llama tráfico están pasando muchas cosas Shabbat un poco que usted entienda el poder que hay en Shabbat sobre la mente yo les he explicado que en Shabbat el yo superior envía ese cable yo lanza para conectar con el yo inferior según el estado la disposición que el yo inferior porque el yo inferior tiene que ir siendo reeducado poco a poco poco a poco señores no quiera correr que se va a estrellar hay gente que ya yo tengo identificado lo conozco hoy y yo sé que en un mes dos meses lo voy a ver apostatando y criticando lo que hoy están comiendo ¿por qué? porque no terminan de digerir y ya tienen otra cuchara en la boca no le dan paso a entender que aquí está desaprendiendo para ninguna luz que yo pueda transmitir ni luz sola un proceso de reversión de la polaridad ¿cómo así? una parte de mi alma estaba en el rigor cautivo en tinieblas y mediante un proceso de reeducación pasó a bondad alcanzó luz ahora esa luz yo se la puedo dar a conocer por eso es que usted no puede en ninguna manera desmeritar la luz que otro pueda aportar porque esa luz nació a partir de un proceso todos conscientes o inconscientemente tendrán que vivir ese viaje hacia esto algunos de ustedes me han escrito hay ideas que me han llegado paz y lo han empezado algunos empezaron metiendo palomitas otros empezaron y ya van por negocios y yo me quedo y yo bueno aquí la cosa está fuerte porque hay algunos de ustedes que óyeme yo esta semana me he enterado de alguna cosa creo que ya no hay uno de los viejos que estén aquí que no haya desarrollado un negocio en medio de la pandemia que no haya iniciado y se haya arrumbado en sus estudios nuevamente que no los esté culminando que no haya habido un cambio entonces no se afane porque usted nos digiere todos de una vez debe saber que en la mente hay archivos cuya carga electromagnética es muy alta y existe la ley del reemplazo cuando ese vacío quede usted necesita hay una luz específica para eso la luz que está recibiendo ahorita es precisamente producto de la oscuridad en la gente encuentra aleluya yo percibo la presencia de la gente yo quiero que sepa que hay diseños y de que hay diseños que se te están revelando gradualmente porque de manera gradual la mente la conciencia se está expandiendo se está purificando en esa misma gradualidad están entrando los códigos están en se están revelando los diseños en la parte dos yo voy a hablar de la reprogramación y de lo que quiere decir cuando dice renuevan el entendimiento renuevan el espíritu de vuestra mente porque la mente está bajo el dominio del espíritu por eso se habla de corazón 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 y es la mente está bajo ese dominio renuevan para que puedas entender cuál es la voluntad buena agradable perfecta en todo tiempo la presencia del eterno está viniendo gradualmente a morar sobre algunos de ustedes yo conversaba con la propia y decía esta tarde es imposible no ver y de que él está entrando en un nivel de conexión muy fuerte en el trabajo la semana pasada se la vimos como quien dice en play para que digiriera lo de él y el autoconocimiento vio muy duro esta semana no es ley porque lo que se estremece en ti cuando te expones a la luz no es tu esencia lo que se estremece son las cáscaras que la recuden es el ego son esos archivos que se quedaron hay archivos que son buenos claro que sí claro que sí hay cosas fundamentales que son provechosas y que han sido provechosas para revelar luz pero hay otras que no de esas que no son las que debes hacer pero tú no puedes reparar algo que tú no conoces Shabbat nos da un ambiente para hacer una vista introspectiva no hay mayor hablemos un término cristiano unción que la que viene dice la unción pudrirá el yugo la unción va a remover esta carga aleluya que no te pertenece pero la unción viene cuando hay renovación del entendimiento cuando hay expansión de la conciencia yo les estoy hablando hay gente que ha sido sana en una enseñanza donde no hemos tenido que orar y nada porque conectarás con la esencia conocerás la verdad y esta propia esencia de lo que tú eres generará libertad en tu ser incluso a nivel de tu cuerpo aleluya de la presencia que está viviendo gradualmente la santidad la están alcanzando gradualmente están evolucionando gradualmente porque el inconsciente está soltando cosas y cuando salen tú las estás transformando como así el inconsciente almacenó un odio hacia alguien y ese alguien como ese odio ha estado ahí lo atraí se te paró al frente pero como está siendo reeducado el odio salió y tú querías hacerle todo pero la nueva información que mora en tu inconsciente en vez de darle los cinco ministerios que tú querías le respondiste en amor ¿sabes lo que pasó con esa información que había en tu inconsciente? se le revertió la polaridad ya no está como un archivo negativo ahora es un archivo positivo no yo no los despido pero Yeshua dijo que yo conozco mis discípulos mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen yo sé quiénes son los míos pero cuando yo me siento aquí no hay nadie que se siente escuchar a los libros que no haya estado asignado usted tiene esa conciencia usted no está pensando ay les gustará la enseñanza no si me están oyendo es porque les corresponde si me están entendiendo es porque son discípulos porque a veces hay multitudes que deben de oírte pero no deben de entender ay mi madre porque ay me gusta Shabbat me gusta Shabbat pues desde usted se agarrara de Shabbat y usted pasara todas las la madrugada de Shabbat en vigilia estudiando meditando usted y su pareja aprendieran a tener relaciones sexuales en estados meditativos porque no hay un mayor intercambio energético que no sea el sexo eso yo lo veo desde hace años digo oye no hay mayor intercambio energético si usted aprendiera a llevar las relaciones sexuales como debe ser hasta eso transformaría energías almacenadas en tu inconsciente que lo que son es pura perversión hay prácticas sexuales que las hace yo no sé de dónde las saqué no 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 tú no sabes porque tú no te acuerdas porque ha pasado tanto tiempo que se almacenó en tu inconsciente y tú sigues alimentándola y haciendo porque alguien te dijo lo que sientas hacer hazlo pero todo el tiempo no deberías hacer lo que sientes me voy con esto me voy con esto la mente está encargada de crear la coherencia entre lo que usted piensa está encargada de crear la coherencia entre lo que usted piensa y lo que usted vive y entre lo que tú crees y tu realidad por eso es que la gente que cree en ese Dios de rigor sus visiones espirituales todas son de rigor ellos viven viendo demonios ellos viven siendo víctimas de hechizos creados por su propia mente ellos viven enfrentando demonios convocados convocados por ellos mismos aleluya porque la mente genera una conexión entre lo que ellos creen y la realidad no se traen esos seres no me diga a mí que nosotros no tenemos que hablar de la mente cuando ese bendito depósito del alma le da forma a todo lo que tú estás viviendo cuando Mashiach tuvo que reparárselas para que ellos interpretaran correctamente la escritura porque aquí está el plazo mis queridos eruditos que según los archivos de tu mente así será la interpretación que tengas del texto hay una gran verdad tú entiendes lo que tú quieres pues pues sí tú entiendes lo que tú eres voy a volver a repetir tú entiendes lo que tú eres hay cosas que yo he dicho que algunos de ustedes les tomaron la espalda pero hay otras cosas que yo acabo de decir que algunos de ustedes le han partido la mano entonces ese 90 y ese 95% que dirige nuestra realidad y que la mente se lo ha delegado al subconsciente y al inconsciente generan pensamientos repetitivos patrones comportamientos creencias lo que pasa cuando usted pide perdón es que se desconecta de algo una situación que estuvo metida siempre en su subconsciente porque fue una situación no resuelta no resuelta mira hay cosas hay cosas que tú necesitas contestar agarra Shabbat y háblate con Hashem porque hay que de la que tú pum 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 que tú no se lo dijiste a nadie y como ese pum 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 que tú tenías esto no es una clase que déjenme hablar en claro que fue mal nunca lo dijiste o sea tú amaste en silencio y saliste golpeando aunque no lo creas esas cosas se quedan ahí hoy día tenemos una relación activísima pero la no resolución influencia tu relación te hace falta la confesión la confesión que es dar a conocer una realidad de tu interior lo que se interpreta como la evacuación de una energía que está en ti pero que no pertenece a ti auto libérese Shabbat está abierto algunos de ustedes van a empezar a prosperar de manera inusual porque su alma está prosperando yo debo decir algunos de ustedes han leído algunos salmos los que están viendo la práctica esta semana tuvimos la graduación de los discípulos de la escuela intercesión van a tomar un salmo y van a hacer esa declaración ese cabano como ya les ha pasado a algunos y van a ver una efectividad mayor a la que dios la primera vez ¿por qué? porque la mente no tiene el mismo estado la conciencia no tiene el mismo estado la rúa no tiene el mismo estado por eso esto Shabbat vamos a hablar de este tema porque hay cosas que están pasando que usted no las compre y necesito que las entienda estamos tomando todo este mes de Tamuz y estamos tocando temas que tienen que ver con Adel yo entendí por estudios que Tamuz no es un mes para que yo le suelte a usted códigos externos ¿cómo consigue esto? es un mes para que usted vaya adentro porque la mayor fuente de luz no está fuerte y así tú puedas influenciar la carga energética el más tal astral que hay sobre este espacio del tiempo porque el tiempo es la distancia entre la causa y el efecto tú tienes que saber administrar hay una dulce presencia de Yahweh esta es la primera parte esta es la introducción la dimensión del amor y yo oro porque algunos la guardia angélica les está cambiando su entorno está cambiando pero es producto de que tu mentalidad está cambiando otro que está pasando por ese vallecito de sombra es un proceso evolutivo oh yo bendigo a Yahweh porque la Shekina de forma gradual se está sentando sobre su templo que es el alma y el alma está teniendo dominio sobre su templo que es el cuerpo y el cuerpo se está sirviendo sobre esta realidad Abba gracias Abba gracias Baruchashe oh Yeshua lo dijo que harían cosas mayores pero esa efectividad radica en tu pensamiento hay cosas que yo no estoy listo dijo Yeshua pero cuando venga la rúa ella se la va a dar a conocer ella le va a recordar la rúa la rúa de adornar la da activa en ustedes está trayendo a conciencia registros de la eternidad yo oro para que siga ese proceso reversión de la polaridad donde están pasando de esas tinieblas esa luz admirable oculta en su interior donde algunos de ustedes aún su salud su alimentación sus labores su entorno la carga energética está cambiando sobre sus negocios los nombres de Akadosh Baruj Hu que van alcanzando gradualmente las letras de la Torah con las que están conectados están operando gradualmente están trayendo pureza los méritos de Mashiach están fluyendo yo doy gracias Yahweh porque este es un Shabbat de conexión por eso empezamos meditando es un Shabbat ilusual es un Shabbat para trascender hay ideas hay respuestas que ya la vasija está lista para recibir está listo para que llegue hay cambio de guardias hay cambio de vestidura toda rabá el ojim toda rabá hemos entendido que Hashem es el ojim y hemos aprendido agradecerle como el ojim aun cuando nos corrige como el ojim estamos viendo doble misericordia y te damos gracias Yahweh te doy gracias por esta introducción a este tema que vamos a desarrollar durante estos Shabbat como tú el machia no los has dado a conocer yo te pido que tú prepares ya los has preparado porque ya nos has oído y ya nos has respondido y por eso te doy gracias porque tú siempre siempre me escuchas pero a cada una de los que lejado lloro ya cerramos esta grabación gracias